Voy a morir, Pietro. Abuelo, yo le acompaño en su sentimiento. Otto, al quitarme la estaca, me has quitado un peso de encima. Desde luego, ya es que ni los muertos miran por dónde van. Qué oscuro está esto. Oye. Oye, Pietro, ¿cuánto hace que no te afeitas? ¡Ay, qué pájaro tan mono, Pietro! Yo soy el pájaro loco, pero para ti seré el pájaro pinto. ¡Qué alegre cantar en cada tumba! ¿Tienes balas de plata? Con el sueldo que nos dan, no puedo comprarlas ni de plomo. Vamos, ayúdenme. Seguramente estará dejando a mi amiga en los huesos. ¡Ayúdame! ¡Quieren chuparme la sangre! ¡Por favor, llévanme con vosotros! ¡Enseña los dientes! ¡Pero si los tengo muy sanos! ¡Abre la boca! Quiero saber si no eres un vampiro. Oiga, va, acompáñenme. Ven, ven, ven. Tengo una pequeña sorpresa. Verá, como yo no le engaño. Que suba también el paletito, que me cae bien. Verán ustedes. Raptor, raptor. Aquí, si acaso, es un castillo agogó. Pañuelo verde, pañuelo verde, pañuelo verde, pañuelo verde. Tío, tiene tus pelos, tío, tiene tus pelos. Mejor que la que se pega aquí. Imposible. El conde Eric Dracurter. Cuidado. La Alsión Aguilar. camera, ya, ya. Muñoz. Cuidado. Su me cale.